Infinitos consejos El camino por el cual estás andando Te costa mucho decidirte como para que a estas alturas dudes Sigue andando Verás que al finalizar la semana Empiezas a tener resultados tangibles En negocios, dinero y amor Es una semana para poner en marcha planes y asociaciones Si necesitas un socio para tu negocio Para emprender, no lo pienses más Y ve en su búsqueda Si ya sabes quién podría ser Ve y propónselo ya Verás que la respuesta es positiva Las inversiones que realices en esta semana Son de gran y rápido crecimiento Solamente cerciórate de hacerlas en un lugar reconocido Y confiable En el amor el romance está en el aire Vuelves a ser detallista Y te das cuenta de cuánto habías descuidado a tu pareja Pero no volverás a dejar que pase De nuevo este abandono Cuida de la salud de tus ojos Es tiempo de un chequeo con el oftalmólogo Dragón, tu color será el morado Y tu número el uno Serpiente, no pienses que ya hiciste suficiente Porque no es así Necesitas poner más empeño Las reconciliaciones de pareja estarán muy bien aspectadas Pero hacer y después dejar de hacer No es una buena técnica Necesitas ser constante Solamente así volverán a creer en tu palabra En tus promesas No eches a perder lo que ya has ganado en el amor De por sí te costó que recobraran la confianza en ti Como para que dejes de poner energía buena en la pareja En lo laboral contarás con el apoyo de un superior Para salir de un bache Agradece y trata de no volver a cometer el mismo error O no estarán más para ayudarte Es una semana para que hagas inversiones Si se multipliquen de manera adecuada y positiva En los ahorros En la salud cuida de tus huesos de piernas Puedes tener alguna molestia o lesión Que te puede dar mucha lata Serpiente, tu color será el dorado Y tu número el ocho Tigre, toda decisión tiene una consecuencia Bueno, malo, regular Pero al final cada uno tiene que asumir sus responsabilidades Esta semana te toca ser firme con lo decidido en días pasados Entender y no quejarte de lo que sucede en estos días Por las determinaciones tomadas Asumir las consecuencias de tus actos Será una lección que tengas que aprender en estos días Pero si todo lo hiciste con plena conciencia y corazón Estate tranquilo, tranquila Que la vida todo lo regresa tres veces tres En lo laboral es importante Pongas ya toda tu atención y compromiso ahí Estás yendo a trabajar con desgano Con mucha apatía Y esto podría traerte consecuencias Llamadas de atención, suspensiones Es preciso que estos días retomes cualquier tipo de terapia Que te había estado ayudando mucho Y que por falta de organización dejaste a un lado Ve, la salud de tu mente y emociones es primordial para seguir adelante Tigre, tu color será el amarillo Y tu número el tres Gallo, te urge conectarte profundamente con tu ser Has estado descuidando mucho a tu ser espiritual y álmico Y esto no te está permitiendo encontrar el equilibrio Entre tu pensamiento y cuerpo físico Llegó el momento de ocuparte de esta parte tan vital en cada ser Tendrás grandes mensajes de guías y protectores Encontrarás consejos a la vuelta de la esquina Personas que te quieren y aprecian Te dirán lo que sienten y piensan de ti Y tu vida en estos días será de mucha información Que verdaderamente nutrirá tu vida Tómalas sin renegar En cuestiones mundanas recobras por fin un dinero Que habías prestado Ahórralo, no lo gastes Al final es algo que ya veías perdido Así que hazlo crecer Gallo, tu color será el naranja Y tu número el dos Puede ser una semana para ponerte a trabajar en el conocimiento La experiencia adquirida en lecciones de vida del pasado Estos días no volverás a caer en círculos viciosos No volverás a creer en palabras que ya escuchaste en el pasado Y solamente te llevaron a pasarla muy mal Así que te sentirás perfectamente bien Cuando detectes esos focos rojos Pero sobre todo cuando digas No, esta semana ponte las pilas Y ve sin miedo a pedir ese aumento de suelo O ese cambio de puesto O de área que tanto has pensado Tienes una energía muy favorable Para que ese cambio se lleve a cabo rápidamente En la salud Pueden presentarse algunas molestias de estómago Cuida lo que comes Pero sobre todo Cuida de no hacer corajes Voy, tu color será el rojo Y tu número el siete Gallo, espera Esta semana trata de no mover nada De no empezar nada Habrá una energía de demora y de pausa Tendrás que fluir y caminar al ritmo de las horas y de los días Tendrás que caminar al mismo son de las personas que te rodean Desde los compañeros de trabajo, de la escuela, de la familia Con los mismos amigos No desesperes Mejor dale la vuelta a todo lo lento Que pueda haber en estos días Y ocúpate del tiempo para reflexionar Para reestructurar Para entender dudas Que puedan salir a la luz en estos días Es una semana para no ahogarte en tonterías Te darás cuenta de que es mejor Disfrutar el tiempo al lado de tu familia Amigos, pareja De poner atención y empeño A los proyectos laborales que tengas Todo lo que te preocupe con respecto a la salud Mejorará con calma y paciencia Llegarás a buen puerto No es tiempo de invertir Ni de hacer compras grandes Es mejor esperar y mirar panoramas distintos Caballo, tu color Será el amarillo Y tu número el ocho Perros, ha considerado considerada Es tiempo de ponerte en los zapatos de los demás Solo así entenderás Lo que es verdaderamente importante Esta semana te darás cuenta De que el dinero no lo es todo Te darás cuenta de que hay otras cosas Que tienen más valor Puede ser que las lecciones Que se te presenten en esta semana Sean grandes y profundas Pero te dejarán grandes enseñanzas La perspectiva de la vida De tu vida será distinta Tu familia necesitará de ti Son momentos ideales Para acercarte a los hijos Y retomar la comunicación No dejes nada pendiente con ellos Necesitan ser escuchados Necesitan de tu atención Cuida de los excesos No vayas a caer en tentaciones No vayas a reuniones En las que creas Que puede haber cosas Que no van con tu educación Cuídate Perro, tu color Será el vino Y tu número el nueve Rata Controlar tu carácter Esta semana será de vital importancia Los arranques y los berrinchos No te llevan a nada Bueno Y mucho menos Te abrirán oportunidades En ningún ámbito Estarás muy sensible En cualquier estímulo externo Desde que te enojes mucho Hasta que te pongas Sumamente sensible Y todo te hará llorar Tendrás que encontrar Un equilibrio Y no andar por la vida Con todo en desbalance Son días Para no echarte Más compromisos laborales Son días Para no iniciar Ningún negocio O negociación Porque no tienes La mente clara Y podrías hacer algo De lo que después Te podrías arrepentir En el dinero Todo está estable Ni más ni menos Pero no necesario Para solventar Esta nueva semana Tu salud física Es buena Pero te hace falta Cuidar la salud Emocional y mental Rata tu color Será el gris Y tu número el seis Cabra ¿Crees que puedes hacer Y decir lo que quieras? Pues no Tu libertad termina En donde empieza La del otro El respeto se gana Y el mismo que quieres Para ti Es el que tienes que dar Es una semana Para controlar tus enojos Y tus arranques No puedes salir De tu centro Cada vez que algo No te parezca Que algo no sea Como tú quieres O dices Todo tiene su propia manera De hacer Sus propios procesos Su propio tiempo Y a ti solo te queda Entender o alejarte Estos días te dan La oportunidad De trabajar profundamente Con el ego Y el orgullo Entender De que tus emociones También tienen su lado Negativo y positivo Pero que cuando Encuentras el punto medio Puedes llegar a convivir Con todos a tu alrededor Sin juzgar El trabajo Podrán en marcha Algunas de tus peticiones Insiste Y serás escuchado Agradece La familia Necesita de nuevo El ser sensible Que habita dentro de ti Trata de poner de tu parte Para que regreses A tu centro Y tus emociones De nuevo Encuentren el buen camino En la salud Es importante cuidar De dolores intensos De cabeza Y cuidar de la vista cansada Cabra tu color Será el blanco Y tu número el 4 Cerdo es una semana De gran productividad Estará sumamente activo O activa Los frutos de estos días Los tendrás Casi inmediatamente Todo lo que toques O emprendas Camina rápido Así que aprovecha Esta energía Que pasa por tu signo Querido cerdo Y no pares Tendrás que trabajar Profundamente Con la vanidad Y la soberbia Que todo se te da Casi mágicamente Puede sacarte de balance Y subirse el éxito A la cabeza Cuida esa parte Solo así Seguirás creciendo Como la espuma Estos días Son muy buenos Para cambios de coche De casa De ciudad Esto será muy positivo Para ti Y los que te rodean Nuevas experiencias En el ámbito social Disfruta de lo que llegue Ya merecías Nuevas experiencias Cerdo tu color Será el beige Y tu número El 7 Conejo Que nadie ni nada Te mueva de tu centro Comienza la semana Con una claridad mental Extraordinaria Así que Cuida que sigas Siendo así Todos estos días No permitas Que ninguna mala intención O palabra Te saque de ese equilibrio Es una semana tan ligera Que caminas a todos Tus asuntos Sin ansiedad Sin estrés La calma y la paz Te acompañarán En cada uno de tus planes Una semana muy hogareña Querrás estar La mayor parte del tiempo En tu hogar Disfrutando de tu espacio De tus cosas De tu familia Estos días son propicios Para encontrar de nuevo El tiempo El lugar De la persona O personas Que te ayuden En tu camino espiritual Sabes que estás De nuevo listo Lista para retomar Ese aspecto de tu vida Conejo Tu color Será el verde Y tu número El 5 Mono La discreción Será tu mejor arma Para esta semana Mira escucha y calla Si haces estas tres acciones Tu mesura será muy valorada Y podrás ganarte La confianza De personas Que recién conozcas Y esto te abrirá La puerta más difícil Ya lo verás Esta semana Apunta en contacto Con tu familia lejana Todas las dudas O todos esos asuntos Que nunca has logrado Encajar en la historia familiar Los podrás acomodar Como un rompecabezas Cuando estas personas Comienzan a hablar Y así entenderás Mucho de lo que pasa Y pasó a tu alrededor Es una semana En donde encontrarás Paz y fin A muchas de tus situaciones Que te abrumaron Por largo tiempo Tus finanzas Pueden estar un poco detenidas No te desesperes A veces es necesario Que las cosas tengan Una pausa Para que se reacomoden Y así puedan crecer No gastes En lo que no necesitas Verdaderamente Mono Tu color será el azul Y tu número El 2 Si te gustó Dale like Compártelo Suscríbete Y activa la campanita Para recibir las notificaciones De este canal Recuerda que es sumamente importante Combinar esto En una dieta equilibrada Y ejercicio regular Mínimo unos 30 minutos diarios Si te gustan estos videos Por favor sígueme por Twitter En arroba Karilora8 Y por Facebook Búscame como Karilora Subtitulado por Jnkoil